No te veo, no te veo, no te veo, no te veo Producción, Producción, Producción 2021-2023-2024 Arriesgamos que 2025 Seguimos que interaccionemos para ustedes Si Seguimos a mi goza, seguimos, a mi goza, seguimos Seguimos Y seguimos, a mi goza, seguimos, a mi goza, seguimos, a mi goza, seguimos Que bonito, que bonito Ya no quiero, papacita No seguimos, a mi goza Que belleza de la decisión Seguimos www.seguimos.org Y lo que nos grupa La�ita de los ojos Y el poche da croce A mi goza, a mi goza, mi goza, no lo Dijo El sol va a ser una lucha, que en las noches de una arena se me mató. Y en la invención de Jesús, que en sus sueños, está en su vida. A lo que se dice, a su amor, a esta visión, a su amor. Sabes, 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 sabes la arena. La mierda es un, la mierda es un. Es como luz, es como luz. Y los dos que nos han enseñado a pecar Y a mujeres que van a ser, ellos y se van a estar Para el servicio, al suelo Para el servicio, al suelo El suelo, el suelo, el suelo Y los dos que nos han enseñado a pecar Y a mujeres que van a ser, ellos y se van a estar Para el servicio, al suelo Para el servicio, al suelo y y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días